Hola, soy David Cresponeira y estas son las noticias más importantes de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es jueves 17 de septiembre, a un día de que inicia en Israel un confinamiento nacional por COVID-19, Benjamín Netanyahu advirtió que, en vista del aumento constante y acelerado de contagios de coronavirus, es posible que el gobierno endurezca aún más las restricciones previstas en caso de ser necesario. Según el canal 2 israelí, Netanyahu y el comisionado especial del gobierno para COVID-19, Ron y Gamzu, habrían tenido roces durante una reunión con motivo del inminente confinamiento, luego de que el funcionario de salud dejó en claro su temor de que las medidas que están por implementarse podrían ser inútiles. Al menos 3.843 nuevos casos de coronavirus se registraron en Israel este día, suman 175.256 casos acumulados y 1.169 muertes, mientras que los contagios activos se han elevado a 47.758 y 573 están graves. Ante el pronunciado incremento de pacientes con COVID-19, dos hospitales de Israel, el Centro Médico Rambam de Haifa y el Centro Médico Beilinson de Petah Tigba, decidieron abrir instalaciones subterráneas destinadas a tiempos de guerra para atender así a los enfermos. Los lazos entre Israel y Emiratos progresan. La distribuidora de alimentos de la principal aerolínea del país árabe anunció que comenzará a proveer comida kosher, en tanto que el sector del comercio de diamantes de ambas naciones anunció un acuerdo para impulsar la industria. En su primera reacción al acuerdo entre Israel, Emiratos y Bahrein, el gobierno de Rusia, si bien destacó el progreso entre Jerusalén y el mundo árabe, enfatizó que una estabilidad duradera en el Medio Oriente solo llegará cuando se resuelva el problema palestino. El Shin Bet dio a conocer la detención ocurrida el mes pasado de una palestina originaria de Jerusalén Este a la que se acusa de haber sido reclutada por Hezbollah para espiar a Israel. La aerolínea israelí El Al anunció que reanudará algunos vuelos con destinos internacionales a partir del mes de octubre, luego de la larga pausa en la que entró debido al COVID-19. Esto se dio a conocer un día después de que se reveló que el joven estadounidense Eli Rosenberg es el nuevo dueño de la compañía. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.